Hoy en día vamos a avanzar con relación a la seguridad con un contingente que permite asegurar que de 5 de la mañana a la hora fin del servicio habrán 317 entre funcionarios y profesionales de policía trabajando por la ciudad. Vamos a hacerlo desde la estación Aguas por todo el eje ambiental hasta Ricaute, hasta la estación de La Sabana y por el eje de la Caracas desde Hospitales hasta la 39. Igualmente lo haremos en tres portales, en el final, en Norte y Américas de la estación de banderas. Allí, en todo el sistema, durante todas las horas, contaremos con esa disponibilidad. En ese sentido, pretendemos ejercer todos los mecanismos, el mecanismo de cultura ciudadana y el mecanismo de autoridad. La jornada inició desde las 5 de la mañana, el puesto de mando unificado está establecido en Transmilenio y vamos a ver cómo nos va el día de hoy en esta jornada que inicialmente va a durar un mes y vamos a devolver las lecciones aprendidas para continuar con este proceso. En este plan piloto estamos reforzando la presencia policial con más de 537 unidades policiales que se distribuyen en los turnos de las 5 de la mañana y las 9 de la mañana, las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Igualmente se han incorporado dos grupos del GOES, se ha reforzado la inteligencia con 22 agentes y tenemos 37 gestores de convivencia y seguridad de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad trabajando de manera mancomunada con Misión Bogotá para garantizar la convivencia y la seguridad al interior de Transmilenio. Igualmente estamos reforzando la campaña de seguridad y de comunicación que acaba de lanzar Transmilenio porque consideramos que la vida vale, tu vida vale más, por eso no te mates. Ese es nuestro lema, no te mates, tu vida vale más. Esta semana tendremos un despliegue con todos los medios de comunicación del orden distrital, nacional, los medios alternativos y comunitarios para que haya una sensibilización de la ciudadanía a fin de que pongan de su parte, no hayan colados, no arriesguen su vida y por tanto garanticemos los mayores niveles de convivencia y seguridad, de respeto a la vida y del respeto al sistema de Transmilenio. La vida vale más que perder la vida por 1.800 pesos. Les llamo a la ciudadanía que les dejo un mensaje que no se colen, que pidan 1.800 pesos a un familiar o a un amigo. Gracias.